Hola chicas, ahora vamos a hacer una hoja, primero en la hoja que escojamos que no debe de ser tan grande, vamos a hacerle estas rayitas que yo le hice aquí, vamos a tratar que nos queden casi parejitas, dependiendo del tamaño de la hoja, en esta me cupieron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y vamos a hacer tres líneas con las rayitas separadas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, aquí yo ya vengo haciendo un adelanto de la puntada, vamos a entrar con hebra doble y vamos aquí a hacer, a darle un pellizquito exactamente donde tenemos la línea, ahí, cubriendo las líneas que hicimos con la pluma. Yo ya las tenía hechas, pero es para que nos quede lo más parejito posible. Muy bien, aquí entro, de aquí voy a pasar de derecha a izquierda y nuevamente aquí voy a volver a hacer las líneas con separación de abajo hacia arriba, en esta parte de aquí, hasta que nos quede de esta forma. Una vez que ya la tenemos de esta forma, con una hebra doble igual, vamos a entrar en esta parte de aquí, ahí la tenemos y voy a entrar por abajo de la línea, aquí está, voy a entrar por abajo de la línea y después voy a meter mi aguja aquí, nuevamente voy a salir del otro lado, eso solamente lo vamos a hacer al inicio, entro aquí y otra vez lo voy a lavear un poquito, el otro lo hice más sencillo para que lo vieran y nuevamente entro y salgo aquí sin apretarlo mucho, que no me quede muy jalado o muy pegado esta parte. Ahora, vamos a entrar en la línea que sigue aquí y después vamos a entrar abajo, en la línea de abajo, ahí lo tengo, ahí lo hacemos una y dos veces, pasar por debajo de las líneas, ahí lo tengo, ahora voy a ir a la siguiente línea, aquí lo tengo, lo vamos a trabajar de abajo hacia arriba, muy bien, ahí lo tengo uno, podemos introducir nuestra aguja por la punta o con la cabecita, ayudándonos con la cabecita de la aguja, ahí están dos veces, nuevamente, ahí lo tengo, y lo estoy haciendo una, esto nos va a ayudar a que la puntada que vamos a hacer nos quede con relieve, que quiere decir como chipotuda, para que sea fácil también de tocar y al tacto se sienta la textura de nuestro bordado, dos, aquí lo tenemos, y también esta puntada es para mis amiguitas, mis alumnas, que nuestros ojitos no nos ayudan ya tanto con las puntadas que hay que contar y que son muy pequeñas. Entonces, esta es la última puntada, voy a tratar de darle a lo más pegadito al palito del empiezo, ay, perdón, pero ya saben, y nuevamente voy a empezar aquí, ¿cómo voy a empezar aquí? Entro por abajo de la línea, voy a dar un pellizquito por la parte de abajo, ahí, recuerden, son dos veces que hay que pasar por debajo de la línea, hay una y dos, ¿ves vieron qué bonito brilla nuestro hilo? Recuerden que lo pueden pedir en Comercializadora Marimor, que mandamos a todos lados, o solamente marca al celular al 5537-53-2937, yo personalmente te estaré atendiendo. Aquí vamos nuevamente, y como estoy haciendo un muestrario, aquí lo voy a dejar, ¿ok? Para que sepamos cómo se hizo esta parte. Ya lo tenemos aquí. Observen cómo se ve con relieve. Ahora, vamos a hacer una combinación de otra puntada aquí. Vamos a hacerle unas líneas exactamente un poquito a un ladito de en medio. Voy a salir con mi aguja de atrás hacia delante de la tela, aquí la tengo, y voy a dar una puntada en esta parte de aquí, nuevamente bajo, voy a dar una puntada aquí. Esta puntadita, muchachas, la podemos usar en todo tipo de flores, de hojas. Entonces, vamos a dar otra puntadita aquí. Y luego, otra puntadita aquí. Una vez que ya tengo yo esta puntada, voy a pasar mi aguja por debajo, para no tener que dejar hilos por detrás, y voy a dar un pellizquito, un poquito más abajo de la mitad del tamaño de mi hoja. Ahí lo tengo. Y ahora, voy a tomar las dos líneas que hice de este lado, y las voy a ir jalando. Aquí la tengo. Hay que fijarnos de tomar las cuatro líneas, porque estamos usando hebra de hilo doble. Ok, ahí lo tengo. Entro para abajo de la línea, paso por arriba, doy un pellizquito, y jalo. Nuevamente, aquí. solamente agarro el hilo dorado, el hilo color oro, que recuerdas, lo puedes pedir en comercializadora Marimur, igual que nuestras agujas, y aquí puedes dar dos, una puntadita, y jalas. Ok. Una vez que ya hicimos un lado, que llegamos a esta parte, vamos a pasar nuevamente por debajo de lo verde, damos más o menos a la altura del otro que ya hicimos, una puntadita, jalamos para esconder nuestra hebra, y nuevamente aquí lo volvemos a iniciar. Observen, ahí me quedó afuera ese hilo, bueno, vamos a pasar, para no deshacer, vamos a pasar, y solamente lo vamos a jalar. Ok. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos, muchachos. Y ahora lo vamos a hacer de aquí para arriba. Déjenme girarlo para que no sea más cómodo para mí y más claro para ustedes. Nuevamente vuelvo a entrar, paso por debajo de la hebra de hilo, y quiero decirles que me da mucho gusto saludarlas, felicitarlas, porque han progresado mucho. felicitar a mis maestras que recibieron su constancia como maestras por el curso que nos dio permiso la Secretaría de Educación Pública para dar un curso con constancia. Ok. Ahí vamos. Y vamos a subir hasta arriba. Ok. En esta parte de aquí, muchachos, al final le podemos poner puntada de despunte o puntada de cadena o puntada para atrás. Y ahora se las voy a mostrar cómo nos quedó. Ok. Aquí la tenemos. Yo aquí la hice en dos tonos. La hice en tono con morado y amarillo. Y observen qué bonita se ve. En un momento más voy a subir el video de este centro que es un repaso con una modificación de una puntada ya algo conocida. Ok. Recuerden darle like si les gustó este video. Recuerden dejar todas las preguntas que quieran y también si necesitan hilo cristal, aros o agujas recuerden que está comercializadora Marimur donde pueden buscarla en Facebook y pueden ver todo el material que estamos ofreciéndoles. Que tengan un lindo día nos vemos por aquí a la próxima. Hasta pronto.